Hola amigos, este es el tercer día que voy a tomar el agua del mar hipertónica así como está en el mar, al 35% de salinidad en la porción de 100 mililitros para comprobar los estudios de la doctora Teresa Hilari que dice que ella a sus pacientes les permite tomar el agua así como está en el mar hipertónica a los 35% de salinidad, este es agua del mar es difícil, es difícil tomarla así como ayer y anteayer que le he tomado de corrido porque es muy salada, pero hay personas que se la toman así como si nada que todo sea por la salud de tantos niños enfermos a los que quiero ayudar estas pruebas, estas investigaciones se podrían llamar es con la finalidad de que estos videos los vean más personas y puedan darle a los niños desnutridos y puedan darle a los niños enfermos el agua del mar. Ojalá que este sacrificio que hago yo tenga un resultado positivo en toda la humanidad. Yo invito a todas las personas de todos los países que ven estos videos que me ayuden, que se inscriban en mi página web Una Vida Perú Da de Corazón para poder llenarla de personas para que pueda llegarme la publicidad, para que puedan llegarme los ingresos para poder ayudar de verdad como es mi propósito de vida, ayudar a los niños enfermos y por ellos y por la salud del mundo entero hago este sacrificio de estas pruebas, falta todavía inyectarme el agua del mar Podrían pensar que es agua dulce o que es cualquier agua pero no amigos, no tengo por qué mentir es agua salada al 35% tercer día hoy día estamos 11 miércoles 11 de diciembre del 2013 100 mililitros de agua del mar hipertónica gracias gracias ¡Gracias!